Desde la multa de las empanadas, todo el mundo está en protestar, varias manifestaciones se han presentado en todo Colombia. Colombia está de luto por tremendo golpe tan bajo que le han dado. Muchos dicen que se han metido con algo muy emblemático de Colombia. Entrevistamos a varias personas a ver qué es lo que opinan con tal situación. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque es lo mejor para todo el planeta, porque la naturaleza está otra vez naciendo, todos los árboles son más verdes, las aguas son ahora más puras, los mares son más azules, los cielos son azules. Bueno, el último estaba trabado. En la mañana de ayer fueron capturados alias, no sé cómo se llama, en plena acción, varias mercancías estaban siendo preparadas para distribuirla en todo Colombia, parte de Estados Unidos, España y México. Todas las personas tienen sus opiniones. Algunas dicen que la legalicen por completo, otras dicen que tan siquiera la dosis mínima, que sería dos empanadas por día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!